El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Pascual Sigala Páez, declaró que el gobierno del Estado no debe de bajar la guardia para hacer valer la ley contra el ala magisterial y no permitir que prive el chantaje en la búsqueda de beneficios propios. El representante popular afirmó que durante muchos años un grupo reducido de profesores irresponsables e incapaces han chantajeado al gobierno del Estado para obtener diferentes prebendas laborales y económicas. De igual forma, el legislador perredista exhortó a los docentes para que en la manera de sus posibilidades no abandonen las aulas ante la conclusión del ciclo escolar 2015-2016, ya que esto contribuirá a que Michoacán se mantenga en un lugar poco privilegiado en materia educativa. Aplaudió que el gobierno federal pretenda realizar una auditoría a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en aquellos estados de la República que son bastión del ala magisterial, entre ellos Michoacán. Espero que el gobierno del Estado y el ala magisterial puedan continuar con el diálogo y el entendimiento y no se permita que prive el chantaje en el Estado.